Sobre productos necesarios Bienvenidos a mi canal Perdone la falla Si, me lavo la cabeza Me puse la camisa de mi esposo Porque me voy a preparar mi cabello Para definir mis rizos Y quería mostrárselos Así que, tengo a mis hijos por aquí, se escuchan ruidos Aquí tengo a mi bebé Y allá tengo a mi niña que está viendo muñequitos Pero si, vamos a comenzar Porque hay muchas personas que En mis redes sociales me preguntan Que yo utilizo para definir mis rizos So, vamos a comenzar Bueno, yo antes utilizaba Demasiado producto en mi cabello Y notaba que eso no me ayudaba nada Para el volumen Y hacía sentir mi cabello pesado So, últimamente estoy utilizando Por el momento tres productos Y otra cosa que hacía mucho también Era que lo utilizaba después de secarme el pelo Y el pelo No estaba húmedo Uno estaba, este, muy mojado So, para uno poder tener una buena definición De los rizos Y que el cabello absorba los productos Venga, nene Absorbar los productos Es tener el pelo bastante húmedo So, lo que yo hago ahora Es que no me seco el pelo Me lo exprimo solamente con las manos Me lo exprimo solamente con las manos Y ahí procedo a aplicarme los productos Y si noto que mi pelo está un poquito Pues seco Lo que hago es que aplico un poco de agua Y comienzo a aplicar los productos Yo me desenredo el cabello en la ducha con acondicionador Y comienzo utilizando esta cremita Que es de la marca Shea Moisture Aplico solamente una pequeñita cantidad Y distribuyo en las dos partes Recuerden que al aplicar mucho producto Va a causar que tu cabello pese Y pues no tenga volumen Por lo menos a mi me gusta tener bastante volumen en el cabello Y aplico solo el producto necesario Ahora continuo con Este smoothie De la misma línea Yo llevo años utilizando esta Y me encanta Y esta utilizo muchísimo menos Porque como pueden ver Es bastante densa Luego de distribuir todos esos dos productos Termino con el mousse Estoy utilizando este Y huele riquísimo Y así continuo Por el resto del cabello Es bien importante también Destacar Que Hay que peinar hacia afuera Para que la raíz Se levante Y entonces ahí te ayude a crear el volumen Por lo menos así lo hago yo Este cepillo es bien bueno Trae un adaptador aquí Pero Lo perdí Pero es bien bueno Es bien flexible Y te ayuda también a Crear definición en tu rizo Continuamos con el resto del cabello Escuchen este sonido Si tu cabello no hace así Es que necesita más agua Espérate más Bueno y aquí en la parte de abajo Yo peino hacia arriba Yo peino hacia arriba Y la parte de frente Hacia frente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno así me queda el pelo Luego de aplicar mis productos Ahora me voy a estar pasando el difusor A temperatura media A velocidad media Siempre seco primero las raíces Y luego seco el resto del cabello ¡Suscríbete! 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 el resultado ahora para darme volumen voy a estar viendo estos rizos que quedan bastante unidos ven como en por aquí lo voy a hacer utilizando las gotitas para no crear frizz o verdad evitar porque normalmente el cabello rizo su naturaleza es tener frizz pero las gotitas van a ayudar a prevenir que se altere el cabello y ahora voy a utilizar esta peñita para crearme volumen a la raíz y levantarla y listo así es como yo hago mi rutina para definir los rizos y obtener el volumen y 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 o y y y Ya hoy es el otro día Hoy voy a estar haciendo unos encargos Así que vamos Esos productos que tú buscas Frescos, integros y puros Es una compañía La empresa bonita Voy a coger este Voy a ir a la ¡Gracias! Llegamos después de una mañana larga haciendo compras Así que les voy a mostrar que estuve comprando Compré estas plantillas de espinacas Reguineo, saben bien rico Es chocolate oscuro con coco Y es muy bueno para algún snack O algo, cuando quiera comerme algo dulce Pues esta es una abonación Sopas, que a mi niña le encantan La sopa Lipton Cornbeef Esta harina de maíz yo la utilizo para Hacer tortitas de maíz dulce Que quedan bien buenas Compré mantequilla de maíz Compré estos sazonadores a probar a ver Me llamaron mucho la atención Porque los ingredientes son bastante ¿Verdad? Son orgánicos Compré este que es de sal Pimienta y ajo Y compré este otro Que es de Para los steak De mantequilla, vamos a ver que tal También compré papas Compré esta ensalada, macan cheese para la nena Fresas Arroz Estos chistris que los nenes son locos con ellos Compré este pan que a mi me encanta Es integral Son grandes Son dos Pero uno de ellos lo que hago es que los voy a congelar Aquí hay huevos Compré estos cherry tomates Este spray de aguacate Que a mi me encanta utilizarlo Y duran bastante Es 100% aceite de aguacate Compré esto Que es un pecado Pero saben bien bueno Los logré conseguir de nuevo Esta es la segunda vez que los compro Y saben riquísimo Compré ahora aquí Queso crema Café Un repelente para los nenes Porque los mosquitos se los comen Y por aquí compré esto Puré para nenes Así para cuando salga de momento Esto es Pechuga de pollo Para algún snack O alguna comidita rápida Y Chipas de chocolate Y eso es todo Aquí compré carnes Que ya las puse en la nevera Leches Quesos En fin Ahora voy a guardar todo esto Bueno ahora voy a estar Haciendo La cera Voy a hacer Papas en el air fryer Con ajo Y Pechuga Así que Vamos allá Chau Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora voy a comer! ¡Nos vemos en el próximo video!